Usar la plancha antes de ir a dormir, sí o no? La respuesta es clara, preferiblemente no. Los motivos son varios. Para empezar, uno puede sudar al dar vueltas en la cama. Otro factor, la almohada puede encrespar el cabello y deshacer el trabajo realizado. Por lo tanto, expertos aconsejan despertarse un poco antes para usar cualquier herramienta térmica capilar. El cabello estará más fresco, ya que el calor se pierde con el aire sin ahogar el cabello en la cama. Pero si alguien quiere plancharse el cabello sí o sí al anochecer, lo más importante es dejar que se enfríe bien el cabello antes de ir a dormir. De esta manera se pierde el calor acumulado de la plancha. Entre las ideas más sencillas está dejar la ventana algo abierta para que no haya condensación, pero también puedes utilizar una cola de espuma para hacerte una cola alta. Así se disminuye el roce del cabello en la almohada. Atención, no es apto para cabellos finos. No es aconsejable planchar este tipo de cabellos por la noche, puesto que favorece su rotura. Pero si uno tiene una cabellera densa e intomable, puedes encontrar en la plancha un aliado para conseguir un peinado informal, casual y deshecho. Se recomienda todas las mañanas y todas las noches cepillar el cabello bajando la cabeza desde abajo y después arriba. Un buen cepillado nos ayuda al movimiento del folículo y el cuero cabelludo, mejorando la circulación y evitando la caída. Además, señala que la grasa que suelta el cuero cabelludo es beneficiosa para la hidratación natural del cabello, sellando su corteza. Eso sí, escoge un cepillo con cerdas de movimiento porque no rompe el cabello aunque esté muy enredado.